Bueno pues nos centramos en la movilidad del equipo, hombres como Rodri, Joaquín y Lainez en ataque. Sí, y aquí lo hemos traído en ese rectángulo verde, ese intercambio constante de movimiento, hacemos una recreación primero en la pizarra táctica para que después entiendan los espectadores lo que sucedió en el encuentro. Pero fíjate Isidro como hemos metido también a Miranda y a Montoya, la importancia de la amplitud en el juego del Betis, en el juego de Pellegrini para que luego puedan encontrarse esos futbolistas de buen pie, de buen trato de balón. Los mismos movimientos vamos a ver hoy sustituyendo a Joaquín y a Lainez por Ruibal y por Fekir, intercambio constante de movimientos para ser vertical. Y aquí Rodri dio el otro día unas paredes espectaculares a un toque con una visión del juego magnífica Isidro. Y aquí ya lo vemos, ¿no? Es lo que comentábamos anteriormente, hemos traído esa recreación para que después ustedes puedan comprobar cómo fue así antes de Lucas Murcia. Que su maquinita es real, ¿verdad, Botello? Que no han puesto ustedes ahí los movimientos. Exacto, exacto. Hombre, sobre todo porque es complicado en un partido en vivo ver qué sucede realmente con los movimientos. Entonces, la recreación anterior en la pizarra táctica, que ustedes ya puedan anticipar la movilidad. Porque es fundamental en el juego ofensivo de Pellegrini no rehuir el ir a campo rival. Y junto con la presión que nos daría para hacer otro especial de análisis, es muy importante esa movilidad de la segunda línea. Una movilidad que tiene que ser con criterio, con sentido. Que el balón viaje al pie del compañero que está mejor situado. Cuando tú eres parte de esa maquinaria que se está moviendo constantemente, con ayudas, con permutas, con basculaciones. Es muy importante vislumbrar cuál es el compañero que está mejor posicionado. Y eso Rodri lo trae de serie. Y eso Miranda en banda izquierda lleva varios partidos demostrando que viene también de serie. Y estamos hablando de líneas de pase, estamos hablando de intentar ser vertical, de no rehuir nunca el orden atrás para después llegar con criterio. Y sobre todo, lo que quería resaltar, y aquí se ve perfectamente, es cómo el Betis está trabajando como un equipo. Cómo son todas las líneas al mismo tiempo basculando, cómo se está descolgando en esta imagen William Carballo para llegar al campo rival. Y cómo ese orden después nos permite dejar la portería a cero. En un deporte tan individual como es el fútbol, el colectivo solo surge cuando cada uno de los miembros que están en el terreno de juego dan la mejor versión de sí mismos. Y para eso hay que creer mucho en el entrenador. Hay que saber que la meritocracia, como comentamos anteriormente, impregna las citaciones y sobre todo las alineaciones para que entre el futbolista que entre, represente, en este caso al Real Betis Balompié como se merece. Dando el 200% de su posibilidad. Pareja de doble pivote con William Carballo y con Guardado. Es más posicional el mexicano, pero superioridad en los costados. El Betis juega con medias puntas, pero cuando caen, tanto a izquierda como a derecha, surge ese juego asociativo, esa pared, esa manera de desmarcarse, siempre con la cabeza alta, para que si no se puede por la izquierda, pues se pueda intentar por la derecha. La importancia de Montoya el otro día, no solo ya con el gol, y también de Miranda. Hoy con Emerson lo vamos a ver todavía más pronunciado por las características individuales. Pero lo que decíamos, la solidez defensiva siempre dentro de esta manera de jugar. Líneas de pase constantes, en frente a un rival que defendió con muchos efectivos en un bloque bajo, pero la tranquilidad, el buscar al compañero mejor situado. Aquí destacamos a Laine, destacamos a Rodri, vemos a Joaquín ofreciéndose, vemos a Montoya también dando amplitud constantemente. Intercambio de movimiento. Por lo tanto, no es casualidad, sino todo lo contrario, es tener las ideas muy claras, como el Betis lleva varias jornadas, rayando a un nivel óptimo, que es lo que permitió a Pellegrini apostar por este once. Esa movilidad del equipo con el sello de Manuel Pellegrini es la imagen en directo del Estadio Nuevo Los Cármenes. Son las 3 de la tarde y 31 minutos. La cuenta atrás. Siento para el informe Botella. Siento para el informe Botella.